qué tal gente antes que nada está cargando el juego así que vamos a jugar el jueguito más intenso más divertido y más en japón estudio que se llama Bloodborne que prácticamente este juego está muy basado a la historia de la saga de Dark Souls pero vamos a jugar sin conexión porque no tengo Gol así que vamos a crear una nueva partida nuevo juego porque ojo sí sangre pálida bien has venido al lugar indicado yarnam es el hogar del suministro de sangre solo debes descifrar su misterio pero dónde debe comenzar un forastero como tú fácil con un poco de tu propia sangre de yarnam pero primero necesitarás un contrato así pero como ya he jugado esto y pues me he hecho mejor jugar más desde el principio porque hubo un algo como en mi anterior cuenta pero bueno vamos a divertirnos con el Bloodborne Bloodborne Joven edad edad maduro joven sexo hombre hombre dije a ver ajuste el canal de un poquito color de piel también ahí perfección mira qué guapo está verdad muy guapo bueno vamos a elegir el tono de piel pecho pecho más hablando de pechos y músculos vamos a elegir una sin cuenta en pequeño una sin cuenta también 150 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 250 Lots estado 150 Compusión, compusión, estándar, luego, no, 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 delgado, delgado, estándar, estándar, ajuste la escala, color de piel, color de piel, color de piel, color de piel, el básico, color de piel favorito, no, hay nada favorito, color de la cara, pelo, no hay pelo, configura la cara, ah, mira, configura la cara, Mira que guapo esta este Ojo de pie, forma de caro, ojo, frente, varilla, boca, no se que Vamos a comer nada, pelo, 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 vamos a elegir pelo, pelo, pelo de este, bien duro asi de Anakin Me gusto mucho el Anakin, o este, no este no, este Aqueles estan lisitos Colo de pelo, vamos a elegir nela Oh, jejas, jejas Vamos a elegir cejas Barda, colo de barba, mira, bicotes, eh, mira, mexicanos, eh, mexicanos, chiquitos Ya que esta es el pelo mas mas bonito mira mira esta el nico del queichi me va a matar nico del queichi a mi puedo estar ahí me similando a él este papuyo mira vale ya estoy con eso vamos vamos a guardar favorito guardar favorito guardar favorito aspecto final vale listo pues si vamos a intentar matar a todos los enemigos antes que nada no igualen todo lo que hace Bloodborne estas cosas del pasado ahora ahora es con flip 56 xd vamos a jugar bien este juego vamos a derrotar muchos enemigos vamos espera que cae bien todo firmado y sellado ahora comencemos con la transfusión no te preocupes no importa lo que pase puedes pensar que es solo una pesadilla jajaja 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 Oh my god Ah, te conseguiste un cazador Vale, comencemos, hay un cariño Vamos, vamos aquí Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta Vale 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 Ya está Ok 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 No se acuerdan de como era esto Vamos a abrir la puerta por qué significa que tenemos que morir primero Dice que al principio Hablo esa muñeca diciendo Ay me conseguiste un cazador Pues ahí vamos a Transportarlo por lo visto Y vamos a ir para allá Sin mal recuerdo Este jueguito se basa en eso Del señor cazador Este jueguito se basa en esa muñeca Este jueguito se basa en esa muñeca Este jueguito se basa en esa muñeca El cazador al bastón El cazador Como se dije Esta pistola Probablemente hace para alguien la pistola Y esto es porque tengo El cuaderno mágico Y este cuaderno es de DLC Me imagino A ver déjame ver como era No quería hacer eso No quería ver ya muerto ya muerto tenemos que subir tenemos que hacer esto descubrir aquí no hay nada no me acuerdo como era no me acuerdo como era en la geleca en la geleca no me gusta mas eso vale ya no hay nada ahi ok estos son los que mas adelante vamos a estar navegando pero antes que nada vamos a hacer nuestra misión tenemos que volver a Jackman en la clínica en el espacio de clínica ahi estamos avanzando un buen ahi estamos avanzando un buen ajá en el complejo a ver que vamos a jugar con muchos muchos mas juegos pero antes que nada pues vamos a jugar fútbol lo lamento mucho pero no puedo abrir esta puerta soy Josefka los pacientes que están en mi clínica no deben estar expuestos a la infección sé que casa es para nosotros para nuestro pueblo pero lo lamento por favor es todo lo que puedo hacer ahora ahora vete y que tengas una buena cacería ok nos llevan este pañito no se que que es ok para usar nuestros sentidos es como una cueva aún necesitas algo pero no tengo nada más para ofrecer por favor trata de entender mi posición solo puedo rezar por una cacería fructífera ok aún necesitas pero por favor solo ok ya está vale que nos movimos la última vez vamos a ver si no hay nada más y apuntamos al lobito y apuntamos al lobito vamos 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 como culamos con triángulo en la ps4 bueno normalmente el juego se basa a la PC4, la PC4, me confundo mucho, a LeadBots Ejemplo 3.0 ah 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 No hay nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Pum! ¡Suscríbete! 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 no facil pero vamos a ir despacio y 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 vale volvemos aquí con este enemigo y 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 tú debes ser el nuevo cazador a bienvenido al sueño del cazador este será tu hogar por un tiempo me llamo Guermán soy amigo de los cazadores seguramente estás en plena confusión pero No pienses demasiado sobre todo esto Simplemente sal A matar bestias Te lo digo por tu bien Ya sabes Es el trabajo de los cazadores Te acostumbrarás Ok Ya tengo para disfrutar esto Tengo más cosas acá Ayuda a los cazadores Ayuda a los cazadores Y desaparece Ah mira Y que más Y ya tenemos El movimiento no Tendremos 300,000 Para poder invocar No invocar para tener esta arma La iglesia Y pues gente aquí nos despedimos Antes que nada Voy a andar descubriendo Esto Paso por paso Vamos a estar descubriendo Aquí es para vender las cosas Y creo que ya no puedo hablar más Este lugar alguna vez fue un refugio seguro Para los cazadores Un taller Donde los cazadores usaban sangre Para mejorar sus armas Y su carne Puedes usar todo Este lugar algún taller Ok No tenemos tantas herramientas Como antes Pero Puedes usar todo lo que encuentres Ok Incluso la muñeca Si lo deseas Vale Y pues Eso ha sido todo gente Y para volver a través Están más de las aquí Y la encantarada La puente Primera pista de clínica Centro de Yagnan Y así Cosas así Y aquí pues Eh Y aquí pues Eh Están más de las aquí Como dice acá En Calis Perdón Calis Calis Perdón Y Para no ganar Este videojuego Pues ya me despido aquí Bueno gente Es un placer Conocerlos Y estar aquí Presente Y espero que se divirtió mucho Así que Nos vemos Hasta luego Chao 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 Chao